Mezcla cáscara de piña con un trocito de jengibre y nunca más volverás a usar otra receta. Desde que mi madre empezó a utilizar esta receta no ha dejado de prepararla. La cáscara de piña mejora la digestión gracias a sus propiedades diuréticas, ayuda a combatir el estreñimiento y es rica en fibra. Además de reducir el colesterol, es un diurético natural que reduce la retención de líquidos y ayuda a controlar la grasa corporal, por lo que es perfecta para perder peso. En una cacerola agregaremos la cáscara de piña y 26 gramos de jengibre. También agregaremos dos ramitas de canela y medio litro de agua. Esto lo dejaremos hervir por 15 minutos a fuego medio. Puedes almacenarlo para tomarlo a lo largo de la semana. También puedes consumir una o dos tazas al día, la primera, preferiblemente en ayunas y la otra después de la comida. También puedes agregarle una cucharadita de miel de abejas, ya que esta le dará un toque dulce al momento de consumir esta infusión.